hola esto es civil para el mundo y hoy te presento en esta ocasión te voy a presentar en este vídeo lo que es el metrado de fierro o más conocido como el metrado de acero no como algunos lo dicen en esta plantilla de exit tú vas a poder ser tu metrado de acero de prácticamente todo lo que sea o fierro lo que está entrando en siendo en zapatas o en zapatas o en lo que es en columnas en lo que son en los aligeradas y cuando hacemos también nuestra viga de cimentación o tal vez nuestra viga peraltada bueno de acuerdo a la estructura que estamos haciendo entonces te presenta plantillas muy práctica debo dar un agradecimiento al ingeniero óscar básquet amante pues es una plantilla de su autoría y por la cual también encontrar esa plantilla entonces hago mención a su nombre sí vamos a seguir explicando esta plantilla pero antes de seguir con la explicación les pido que se suscriban al canal de youtube de civil para el mundo y también se suscriban a facebook al fanpage de civil para el mundo puntocom y al grupo donde estamos muchos de la rama de construcción en civil para el mundo ok sin más que decir si quieres crear esta plantilla ya sabes a la cajita de descripción y ahí está en el enlace de escala muy bien seguimos en eso tenemos 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 varias columnas en las cuales para sacar metrado por ejemplo en este caso está apuntamos está poniendo lo que es la columna 1 no estábamos haciendo una columna y para esta columna 1 vamos a tener este tenemos varias opciones no de los del diseño del elemento que vamos a meter en este caso los diámetros aquí aparecen lo que son los diámetros no de nuestro hacer y también tenemos lo que es número de elementos no cuantos elementos de esto vamos a monza metrado no y también tenemos lo que son número de piezas por elementos o sea cuántas de estos vamos a poner ahí longitud por pieza longitud por pieza también prácticamente las esas varillas digamos de 3 4 de un medio de un 4 comercialmente en cuanto a metros de longitud los venden en la ferretería no puede ser 8.20 3.54 como aparece en esta lista de acuerdo al diámetro luego vemos aquí en otra columna lo que es es la longitud metros lineales de varillas como podemos ver este salen las los diámetros el único que tengo que es esta plantilla es muy sencillo primero este pone nuestra columna 1 por ejemplo en este caso de la columna 1 me pone el diseño de nuestro elemento que vamos a metrar luego el diámetro de nuestro elemento y cuántos de estos vamos a obtener aquí si va a ser el mismo elemento entonces ponemos 1 y el número de piezas de cuántas vamos a hacer en este caso vamos a hacer 3 y la longitud de comercial de este elemento de este fierro de tres cuartos en este caso es su longitud comercial es de 8.20 metros ok y en este caso prácticamente para hallar este resultado lo único que se hace es la multiplicación prácticamente acá podemos apreciar ven en la multiplicación de esto por esto esto por esto por esto ok en la multiplicación de estos tres para que salga el resultado de aquí entonces de acuerdo a esto vamos a obtener el resultado es 24.60 y así sucesivamente cuando hagamos un metrado lo mismo vamos a hacer para todos los casos si se dan cuenta está aquí porque porque aquí es tres cuartos y este es el diámetro tres cuartos acá es un medio y aquí es un medio acá es un cuarto y aquí es un cuarto entonces cada uno está en su columna y en su fila ok entonces esa plantilla lucha en cuanto a menos de metral podemos encontrar lo que es otro cuadro aquí otra interfaz donde dice el subtotal en metros lineales total de en metros el peso y el peso o diámetro de varilla y total en cuánto pesa los kilos los kilos los kilos de fierro de acero que queremos estar esta cantidad de acá lo vamos a lo vamos a necesitar para hacer nuestro presupuesto no su presupuesto nuestro análisis de precios unitarios entonces es necesario tener este dato de aquí en cuántos kilos de fierro de acero vamos a necesitar para para tal proyecto ok sin más que decir les digo que se descarga en esta plantilla en la descripción del vídeo van a ver el enlace de descarga ok no te olvides suscribirte al canal decir para el mundo estamos en facebook en youtube también estamos en instagram donde también puedes encontrarnos muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo gracias